Buenos días, aquí nos encontramos en la sala de planeación de física. Nos encargamos de suministrar o de calcular la dosis que los médicos prescriben. La idea principal es siempre preservar los órganos a riesgo y darle a tumor las dosis prescritas para lograr la probabilidad de control tumorales. Esta oficina es bastante importante porque además de hacer esos cálculos de dosis también nos encargamos de hacer toda la seguridad del paciente. ¿Qué significa eso? De que siempre tratamos de verificar las dosis, verificar las dosis antes del tratamiento para que tengamos de seguridad de lo que se está prescribiendo, se está suministrando a la hora de tratamiento. ¡Gracias!